¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y yo soy el Contre. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, en este episodio número 93. Sí, y seguimos en este maratón de películas de terror, recomendando algunas cuantas películas de las cuales pueden aterrorizarse y disfrutar en compañía de sus amigos. O aterrarse de cómo son esas películas en general. Sí, también. Y explorar ese lado humano que es el terror. Pero antes está la gran sección de chorizo, ¿no? Es correcto, y hay buen chorizo. Ahora nuestra amada Scarlet Witch, Jennifer Olsen, se lanzaron varias imágenes de su serie en HBO. Porque seguramente con HBO sí se va a ganar un Grammy. Digo, un Emmy. Un Grammy si se lanza como cantante también. También. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No hay que limitarla. Ella puede hacer lo que quiera. Pero pues sí, este... Love and Death es la serie que va a protagonizar Jennifer. Elizabeth Olsen, me parece. Elizabeth Olsen, sí. También está la nota de Scarlett Johansson, ¿no? Yo por ahí leí que ya se estaba yendo a DC después de todo el pex que tuvo con... Y no sé si sea Hawks o si sea cierto del artículo, pero leí que se estaba yendo a DC. Yo creo que todavía no. O sea, sí la querían jalar a DC, pero todavía tiene contratos con Disney. O bueno, tiene cuestiones pendientes como ahora esta tendencia de Disney de hacer películas de sus atracciones. Entonces todavía tiene la casa embrujada. Y ahí tiene algo, ¿no? Un papel escorre. Exactamente. Ese es el protagónico. Ya, ya, ya. Por mi parte, el mandil que me lo tengo bien puesto hoy. No sé si ya ustedes lo sabían. Explotó el DC fandom hace no mucho. Hace menos de 24 horas. Y bomba tras bomba. Porque tenemos teasers de lo que va a ser la nueva película de The Flash. Que nuevamente promete ya cimentar el DC Sea Universe. Y no solo el DC Universe, sino el Snyder Universe. Pudiera ser. También tenemos corto de The Batman con Battinson. Que la verdad, chequenlo, está muy padre. Yo siento que va a ser como un Batman año 1. La verdad, este, Pattinson se me hace un actor muy competente. Muy por, dejando, no, 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 no quise encasillarlo por Twilight. Pero la verdad se me hace un actor muy competente. Y también, este... Shazam, Fury of the Gods. Que va a llegar tarde todavía. Falta hasta el 2023, me parece. Dwayne Johnson, como Black Adam. También ya tenemos teaser trailer. Y con toda la ira del mundo, Aquaman 2. Está ya trabajando. Repitiendo exactamente el mismo elenco. Director. Y esta actriz, que se me fue su nombre. La exesposa de Johnny Depp. Así la van a conocer todos. Como la... Amber Heard. Amber Heard. Exactamente. Pese a varias campañas. Pese a campañas que están haciendo los fans o no. Repite papel como la mera, mera petatera. Pues, a ver cómo sale. Porque sí, se teme un boycott de los fans. Pero bueno, eso ya es como que nada que ver con los multimedios. Pero pues, digo, está la bandeja todo lo que da. DC ahorita metió toda la carne al asador. Explotando. Es que todo está disponible por esta plataforma de HBO Max. Y pues, viene con todo. Sí. Y ya terminando la onda de DC. Pues, también Gal Gadot dice adiós a Wonder Woman. Yo había leído que sí ya tiene confirmada tercera parte. Exactamente. Pero la tercera parte es... ¿Es la última? Es la última. Excepto que el dinero diga lo contrario. Gal Gadot se despide de Wonder Woman. Excepto que un billetín por ahí se le haga ojitos. En lugar de ganar millones, le den billones. Y entonces, diga, bueno. Exactamente. Entonces, ahí va a ser un posible adiós. Posible hasta luego. Y para los que no les gustó 1984, la nueva va a recuperar la fórmula de la primera. Entonces, es así como de... Güey, te sacaste un 7. Luego reprobaste. Repite la fórmula del 7, ¿no? Entonces... No, a mí no me parece un bueno. Bueno, no sé. Si 6 es calificación reprobatoria. Sí, la verdad, sí. 1984 no es la mejor película de Wonder Woman. Pero vaya, es que es una película de transición. A mi parecer. Ese lo vas a tener que dejar entonces en el... En el capítulo 100. Sí, güey. También estoy... Dije, no quiero comentar porque... Otro más para el capítulo 100. Sí, bueno, pero... Digo, vaya, no es mala. Solo que tenía... Es de esas películas que ves con mucho potencial desperdiciado. Que pudo ser mejor. Por lo tanto, es mala. Pero también tiene buenos momentos, güey. Pero no... Porque si no nos vamos a ir... Ok, ok. Al capítulo 100. Capítulo 100. La línea editorial dice no subjetividad. ¿Está bien? No, más bien. No es el tema de hoy. El tema de hoy ya creo que ya fue suficiente chorizo, ¿no? No sé. Señor... Buen Bob Borre. ¿O qué más de chorizo? No, pues... Palamu gritando sal. Era lo principal de chorizo. Pues entonces... Vamos con la maciza. Y uno de los géneros más recurridos... O de las acciones más recurridas en el terror... Pues es esta cuestión paranormal. No esta cuestión paranormal... Que inicialmente se lleva con fantasmas... Pero si nos vamos un poco más profundos... Nos vemos con cuestiones... Espirituales y demoníacas. Y de eso se trata el episodio... El episodio de hoy... Cuando en las películas de terror... Nuestros protagonistas van más allá... Y por accidente o intencionalmente... Llaman fuerzas que se salen de su control... Ligadas a Belzebú... Y a todos estos seres de oscuridad... Que... Vanagloria a nuestro... Subconsciente... Nuestro colectivo... Por así decirlo. Así es. Y la primera de este recorrido... Es... Evil Dead. Evil Dead. Del 2013. Exactamente. Entonces... Ahora sí... Basta de chorizo... Vamos con la maciza... Y nos trasladamos al año 2013... Donde se empezaba una... Tendencia... O ya había una tendencia en las películas... Donde era como una especie... De reboot y remake... O sea... Actualizar temas que ya teníamos... Pero no darle un inicio nuevo... Pero sí como... Refrescar un poco la patencia... Y aquí nos encontramos con... Evil Dead. Antiguamente... Protagonizada por el icónico Ash... Que él solo intenta... Derrotar a las fuerzas del mal... Pues aquí nos encontramos... En esta cabaña... Perdida en el bosque de Tennessee... Donde un grupo de adolescentes... Entran a... Encontrar refugio... Y es ahí donde... El Necronomicon se encontraba... ¿No? Un libro que... Aparentemente ya se había perdido... Aparentemente estaba... Desechado... Pero la curiosidad de los adolescentes... Provoca que... Regresen los demonios a esta tierra... Y tenemos una situación... Bastante... Llena de carne... Y de sangre. Y esta también la dirige... Este Sam Raimi, ¿no? Exactamente. Que eso es bien interesante... La carrera de él... ¿No? Porque está... Obviamente está... Spider-Man... Está Evil Dead... Y va a dirigir la de... Doctor Strange, ¿no? En el multiverso. Sí. Exactamente. Sí, tiene... Tiene muchos aciertos... Pero también muchos torpezos... Por eso yo tengo... Un poquito de miedo... Que él dirija... Este... El multiverso de... El Doctor Strange. Yo siento que va a ser... Va a ser buen trabajo... Digo... Yo creo que... La primer prueba va a ser... Este... No Way Home... Como que... Para tantear... Cómo responde la fanaticada... Y Sam Raimi... Vaya... Eh... Con la trilogía... Que hizo de Spider-Man... Siento que hizo buen trabajo... No vamos a tocar la tercera... Porque ya... Acá... El señalador electrónico... Me dice que no es momento... Capítulo 100... Pero... Una... Una duda... Este... Este... Este personaje es de los cómics... No recuerdo si es... Army of... Dead... O Army of Darkness... Ajá... Exactamente... Ash es... Es personaje de Army of Darkness... Exacto... Buenísimo... Que de hecho también tiene su... Su serie... Que tuvo ahí sus tres temporaditas... Y un dato curioso del actor... Pues es que también salió con Sheena... La... La diosa guerrera... En los noventas... Después de que... Se cae... Este... La... La franquicia... Y él también cae en el abandono... Sí... Él también cae en el abandono... Ya regresa ahí a Sheena... Que también tuvo... Chirrocientos... Pinches temporadas... ¿No? Es correcto... Y entonces... Pues si... Si ustedes disfrutan... Un montón... Este tipo de situaciones... Donde un grupo de adolescentes... Tientan a las fuerzas de la oscuridad... Intentan... Sobrevivir... Tiene... Tiene muchas reminiscencias... A las películas originales... Entonces... Yo se las recomiendo... Enormemente... Que la disfruten... Y que... Este... Recuperen un poco... De ese terror... Ochoentero... En los dos miles... Y sobre todo que... Uno de los grandes cambios... Que tiene esta película... Es que... La protagonista... Pues ahora es... Es una dama... Pero conserva los elementos... De las otras dos películas anteriores... Ah... Ok... Así como la estructura... Y el mundo... ¿No? La estética... Si se respeta el canon de... El canon del mundo... Del universo que estás trabajando... Da igual si eres hombre, mujer o quimera... Es correcto... Entonces... Este... Respetando eso... Pues ahora los dejamos con algo de... Evil Death... Y regresamos con más películas... Y más diversión... Aquí en Celuloide... La otra perspectiva... La otra perspectiva... ¡Gracias por ver! 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 olvidó el nombre del chico, pero bueno, le dice a él, o sea, si te da sueño, no te vayas a parar en donde hay dos árboles, dos cactus, de tal forma, ¿no? Hasta que pares el segundo, ya puedes pararte, pero si te paras antes, no es lo mejor, pero ya se arrancan y es como, sí, sí, viejo loco, ¿no? Y este, entonces, pues ya pasa lo obvio, ¿no? Que te dicen, le da sueño, pero no se detiene. Se duerme. Ajá, se duerme, choca y entonces una patrulla que está por ahí los detiene y de esta patrulla se baja un policía que tiene la cara escarificada, que tiene una placa que en lugar de ser como la estrella de un algo así, pues más bien es como el pentagrama apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, y cuando pisa, ves así como quema el asfalto y ya te das cuenta, ¿no? O no es un policía. O sea, es demasiado obvio el asunto. Exactamente. Sí es. Entonces, agarra y se lleva a Rachel y pues él tiene que ir a recuperarla como pueda, ¿no? Tiene muchísimos elementos que me gustaron, como digo, estos de repente datos de los nombres, ¿no? De los personajes, los nombres de los lugares y que vamos descubriendo algunos de los otros personajes, además de este policía infernal, a través de esta travesía, pues obviamente de este muchacho, ¿no? Y no les quiero contar mucho porque tiene como muchos momentos que son muy buenos, pero al final todo queda el alma de él, de Rachel y de un niño que se llama Adam, que tenía el diablo, y que se llama ese un muy buen guiño al tema también de Adán y Eva. Todo eso se resuelve con una carrera de coches, ¿no? Donde dices, ok, quieres meter una persecución, una carrera de coches o algo así, es una gran manera de hacerlo, ¿no? Que está, que va totalmente con la historia. Porque son coches endemoniados. En la carretera directa al infierno. En la carretera de la ciudad del infierno, entonces, también por ahí otro de los datos, pues sale Ben Stiller, justamente, ahí este, le invitaré un refresco a quien se dé cuenta antes de googlearlo, o algo así, sino viendo la película que se dé cuenta en qué momento sale y qué personaje es. Pues que saquen un screenshot o una foto y que se etiqueten, yo soy un celu fan. La trivia del doctor Mendoza. Exacto, cuando vean a Ben Stiller en Highway to Hell de 1991. Pues bueno, ahora los dejamos con algo de este soundtrack y regresamos con más películas y más terror y más demonios aquí en Celuloide. La otra perspectiva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 que te asusten, que te hagan dar ese brinquillo este sobresalto sí sí y hay ahí una escenita, o sea, hay uno de los yo creo que de los mejores sustos donde sale justamente el hijo de este, Ellison que sale de una caja y de hecho fue algo que el hijo lo hizo como susto y le gustó tanto que digo, después le estilizó porque estaban rodando y el hijo estaba ahí corriendo en el set y el hijo se le hizo padre brincar de la caja como de la nada y espantó a todo mundo porque el spooky iba a ser otro o sea este tipo de de sustos de brinco iba a ser otro iba a ser, ya saben el clásico de se cierra una puerta se se cae una cosa y uno no lo lo ve y de repente gira y está la la situación el algo no, entonces el niño corriendo el niño se había escondido en la caja y asusta a todos los del set imagínate o sea no mames están grabando una no mames una película que quiere asustar y de repente estarán asustados esa espontaneidad pues no se consigue tan fácil ajá y lo que y lo que buscaba el director en general digamos al demonio de siniestro era una situación similar como a Sliderman que ya se había hecho fama por tantas creepypastas desarrolladas a lo largo de de los 2000 y un poco también inspirado en Pennywise entonces por eso tenemos la situación de los niños por eso tenemos la situación de las películas o sea supo muy bien como como combinar a estos dos personajes y así salió la de siniestro que es lamentable ¿no? porque la primera es excelente y en la segunda no es mala pero se cae todo el argumento de la primera quedó la vara muy alta sí pues también en mi opinión ajá la dirige alguien más entonces aunque si la escribe Scott Derrickson no la dirige entonces también ya no es el mismo feeling es una visión distinta yo creo que sabe todo eso ¿no? que es una visión diferente y pues ya no no este no le hizo sentido o como decimos la versión simplemente ya lo vimos con el Snyder Cut y el tema de estas dos este versiones ¿no? de la Liga de la Justicia ¿qué tanto puede cambiar? definitivamente la visión de dos directores es compleja diametralmente opuesta a pesar de que tengan una base o estén siguiendo un guión que entre comillas podría ser las instrucciones de cómo hacerlo pero se plasma justamente la visión del director y eso es lo que te narra la historia por completo que yo yo defiendo el We Don't Cut la verdad no es malo capítulo 100 nuevamente una autopromoción descarada escuchen en muchas semanas capítulo 100 Royal Rumble Royal Rumble la la mesa tal vez nuestro último episodio porque igual y de ahí ya puede ser nos aventamos nos aventamos todo mutuamente si el Monopoly rompe familias el capítulo 100 va a romper contratos o mejor que rompa el internet y pues ya puede ser espera ustedes tienen contrato no digo sí no capítulo 100 capítulo 100 capítulo 100 bueno y pues ahora los dejamos con algo de siniestro y regresamos con más demonios y más situaciones aquí en celuloide la otra perspectiva la otra perspectiva ¡Gracias! 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 Y del cristianismo Y del GOR Les quiero decir que justamente cuando mandan al director de arte a hacer el diseño de personajes de justamente Pinkhead y de todos los Zenobitas Su consigna era hacer algo que fuera grotescamente atractivo Entonces lo que hizo el director de arte fue irse a todos los clubs BDSM de Nueva York a tomar apuntes A inspirarse A inspirarse y después a todas las iglesias cristianas de Latinoamérica Digo, pues estás Digo, no todas, pero porque en ese entonces era una película de bajo presupuesto Claro Pero justamente si quieren una combinación perfecta entre cristianismo y BDSM Los Zenobitas son su opción Exacto Sí, y además no solo los personajes sino también los props y todo eso O sea, por ejemplo, el cubo mismo es un gran diseño Que te da también ese feeling místico y te ayuda a meterte en la historia Obviamente para tal vez generaciones más jóvenes puede ser como, no, o sea, puede llegar a ser complicada en el sentido de que es un horror más tradicional o psicológico en ese sentido Más allá que Y gráfico, ¿no? O sea, porque ahí era mucho de exponer Sí, muy grotesco, correcto Exacto Sí, que ya rayaba en lo, justamente lo que decía Gorr O sea, una expresión cruda Y también creo que envejeció bien, ¿no? O sea, creo que envejeció bien porque los efectos que tiene están bien realizados y no se abusó de ellos Entonces creo que también envejece bien ahora que la vi de nuevo La escena donde se absorbe la sangre, por ejemplo, sí tiene pues obviamente esa reminiscencia del tipo de efectos de los ochentas Pero que ayuda mucho a contar la historia y que no le quita, ¿no? O sea, obviamente incluso cuando ves a los monstruos y es como la última parte donde ya está todo muy caótico Muy, ¿no? Muy cambiado todo Sigue teniendo tu atención y como entiendes, ¿no? Y finaliza bastante, bastante bien Entonces creo que tiene bastantes aciertos en ese sentido Sí, y también una modificación que se le tuvo que ir al guión directamente Fue que pasaban tantos estos personajes en maquillaje Y el maquillaje era tan delicado que tuvieron que reducir sus diálogos al mínimo Por temor a que se les cayera, por el mismo movimiento de los músculos faciales, se les cayeran los props Con razón, sí se nota como que hablan así muy... Y que le añade también a los personajes, pero vaya, eso es más bien como incidental del mismo maquillaje Un accidente, un alegre accidente Porque estas... incluso en convenciones y se daban una vuelta por allá todavía De los finales de los noventa y los dos miles A quienes hacían, sobre todo en convenciones de Día de Muertos o de Halloween que coincidía Todos este... entre lo que es Pennywise, Freddy, los íconos de los Slashers Y los cenobitas eran unos props que se hacían, unos disfraces terriblemente laboriosos Y que la gente le invertía justamente porque se volvieron íconos en ese aspecto también del terror Sí, y que también ya si quieren ver un excelente episodio En Ricky y Morty tenemos una reminiscencia excelente a los cenobitas Ciertamente Y ya por último, la película en su momento tuvo tanta aceptación que se pensó hacer un juego de Nintendo De NES Pero al momento de ya empezar a bajar la programación Resulta que el almacenamiento no era suficiente Y se tenía que hacer un cartucho especial Para que cumpliera, digamos, toda la información del videojuego El cual se supone que tú tenías que ir resolviendo el cubo Y derrotando a los cenobitas en una situación laberíntica Muy ambicioso, ¿eh? En su momento Sí, lamentablemente pues fue desechada por lo complejo Y que tenían que evolucionar en la tecnología De 8 bits Ojalá lo retomen Ahorita tendría, yo creo que un agradable recibimiento Sí, yo creo que es una de las franquicias que se merece un buen reboot Sí, claro Tal vez, aunque se podría Y después puede corregir Correr el riesgo de destrozarla No sé, es como que quisiera y no verlo Pues vale la pena, yo creo que sí vale la pena Considerarlo O sea, creo que se podrían tomar muchos elementos muy buenos Y te da bastante de dónde explorar También de hecho estaba pensando que de esta película Toma mucho, por ejemplo, Event Horizon Esta otra película de terror ¿No? O sea que también es Aquí con el cubo abres esta otra dimensión ¿No? Demoníaca donde están los cenobitas Y en la de Event Horizon Es con una nave ¿No? Con este viaje Cuántico Espacial Abren también este túnel A una dimensión demoníaca Entonces también creo que Que funciona bastante bien Esa temática Bueno, pues ahora los dejamos con algo de Hellraiser Y regresamos con más demonios Y más cubos Y más enigmas Aquí en Celuloide La Otra Perspectiva 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 Exactamente La Otra Perspectiva Prometen La Otra Perspectiva 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 Exactamente La Otra Perspectiva Porque Soy Fan La Otra Perspectiva 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 Que Tiene Una Otra Perspectiva Qué Tiene Que Ver Con Con Todo Este Tema Que Estuvimos Tratando Bastante buena No Les Quiero Contar Nada Porque Quiero Que La Vean De Principio A Fin Me Digan Ah Me Gusto Tal Minuto O Me Gusto Tal Personaje Vale, pues esto Ha sido todo, nuestros Celufans Yo soy Roberto Uribe Yo soy Bala Mendoza Y yo soy El Contre Gracias y hasta la próxima Masta de chorizo To my little friend Never give up Never surrender La otra perspectiva Perspectiva La perspectiva Vamos con la maciza La otra perspectiva